Se realiza un musical navideño denominado Enciende la Navidad. El domingo 22 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, se llevó a cabo el musical navideño a cargo de la profesora Vanessa Hutz, en la pérgola de la playa San José de Encarnación. Pienso que es una actividad convocante porque son nuestros artistas niños y jóvenes mostrando todo lo que practicaron, todo lo que estudiaron este año. Los coros que dirigen la profesora Vanessa Hutz en distintas instituciones, el coro Infanto Juvenil de la Municipalidad, el coro Discantus del Juan XXIII, el coro de Acapu de la Gobernación y otros más, ¿verdad? Y bueno, es un ambiente realmente de fiesta. Estamos usando este escenario que desde hace tiempo queríamos tenerlo y realmente es un verano diferente porque la familia Encarnacena también tiene más opciones para acercarse y vivir estos momentos tan lindos, tan agradables, tan propicios en esta Navidad para apuntar a una ciudad cada vez más atractiva desde el punto de vista artístico y cultural también. ¿Es el primer año que se está realizando una actividad de esta índole aquí? Tiene unas ediciones anteriores, pero es la primera vez que se hace de esta manera, así ya tan importante y extendido a toda la comunidad. Es el trabajo de año realmente de todos nuestros artistas también, en el canto coral, hoy tenemos también el concierto del Corusi en la Catedral de Encarnación y realmente vale la pena porque con eso también estamos dando nuestro apoyo a quienes aportan esto. El arquitecto Jorge Rizuc mencionó que este tipo de actividades culturales realzan a la ciudad y que Encarnación necesita seguir manteniendo su perfil de ciudad de ejemplo para otros distritos.